Cuando la lumbre prenda con fuerza y las estrellas ya no marquen el camino Cuando el corazón se quede hueco, desbordándose en cada latido Cuando a tu alrededor se calle el ruido y el silencio rompa gritos Cuando cierres los ojos y veas más de lo que has visto Cuando se apaguen las calles de la ciudad del olvido Cuando muerde el invierno y ya no sientas frío, sonríe Mientras todo arde